Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el bloqueo de números desconocidos o privados en Samsung Galaxy S22 Plus. Para eso, abrimos la aplicación teléfono y luego pulsamos aquí arriba a la derecha estos tres puntos, pulsamos ajustes y bloquear números, la primera opción, y aquí podemos activar y desactivar el bloqueo. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!